Ocupaba yo ese dinero y tú me saliste con esas chingateras también, no mames, cabrón. Tú bien sabías para qué lo ocupaba y si lo tienes el dinero, más vale que me lo devuelvas o si no ya sabes de lo que soy capaz y te voy a buscar. No dio la cara a él para decirme, oye, tú me lo robaste o tú me hiciste esto. No tuvo la suficiente valentía para decírmelo de frente a mí y a mi cara. Bienvenidos amigos a un nuevo caso. En esta ocasión traemos un caso bastante bueno y polémico. Resulta ser que dos amigos pues están en una disputa, todo por una fiesta y al parecer por un mal manejo económico. Les platico un poquito acerca de este caso. El nombre de nuestro, pues el día de hoy el chavo que nos acompaña, que nos hace la petición de poder resolver este conflicto, pues es Ricardo. Y él nos dice que él hizo una fiesta, pues sorpresa para todos sus amigos, en los cuales se invitó, pero uno de ellos se pasó de listo. ¿Qué les parece si me acompañan a saber más de este caso? Pues bien amigos, ya tenemos aquí con nosotros a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto igualmente. Oye, tú nos platicas un suceso pues que parece ser algo pues delicado, porque pues tú confiaste en tu amigo, que lo invitaste a una fiesta junto con los demás y algo ocurre ahí. Cuéntanos, ¿qué pasó? Claro. Ah, sí, lo que pasa que hace unos días hice una fiesta para celebrar que habíamos pues terminado el año escolar, ¿no? Y yo lo que hice fue pues invitar a todos y hubo pues lo típico, cerveza, música, DJ y todo. Entonces yo quise dejar mi cartera porque yo vi que pues son amigos de confianza. Dije, va, no hay problema, voy a ir, compro unos hielos porque ya hacía falta, de hecho hacía falta hielos porque sabiendo que hacía falta. Entonces solamente uno de mis amigos fue el que vio cuando dejé la cartera frente a la mesa. Cuando regresé de los hielos él estaba muy insistente, no, ya me voy, ya me voy, no hay pedo, luego nos vemos. Y este, pues yo le estuve insistiendo, no quiso quedarse, se me hizo bastante raro eso, pero sí, este, estoy bastante molesto con este cabrón. Ok, oye, pues tú lo consideras, hey, Ricardo, ¿y crees o estás seguro que él fue realmente el que pues tomó el dinero? Pues yo vi que él fue el único que vio, me di cuenta de eso y cuando regresé él estaba, fue el único insistente, ya me voy, ya me voy. Se me hizo bastante raro y pues por lo tanto la única conclusión es que sea él. ¿Él es de irse luego, luego de la fiesta o solo en esa ocasión dijo, sabes qué, pues ya me voy y así? Es uno de mis mejores amigos se podría decir porque es de los que más me sigue el pedo, es el que se queda hasta las 5 o 6 de la mañana conmigo, lo cual pues eran, no eran ni las 2 y ya se quería ir. Entonces sí lo viste tú demasiado raro porque dijiste, pues este se queda, se amanece conmigo en la peda y es pues medio borracho y en esa ocasión lo viste raro. ¿Cuál fue la reacción tuya, cuál fue la reacción tuya al ver pues que este chavo pues había tomado el dinero y que pues que ya no estaba? Pues de primero no pensé que había sido él, pero luego hice una conclusión y llegué pues a la conclusión que él había sido, él fue el único que se dio cuenta de dónde dejé la cartera. En ese momento no supe ni qué hacer, empecé a mentar madres a este cabrón, dije que le iba a agarrar putazos en cuanto lo viera y pues aquí estoy buscándolo todavía. ¿Él no te ha dado la cara hasta el día de hoy? ¿No se ha reportado o algo? No, para nada, le marco y me dice que él no ha sido, hoy ves que ni siquiera me contaste las llamadas. ¿Sí fue una cantidad fuerte la que él tomó de tu cartera? Fueron unos 3 mil pesos, aproximadamente tenía un poco más, pero creo que eran más 3 mil pesos. 3 mil pesos, híjole, pues creo que sí, sí pesa. Creo que, bueno, tú lo tenías contemplado ese dinero para otra cosa o ibas a tener gastos o ibas a pagar algo? Sí, pues es más que nada mi dinero para la semana porque pues soy foráneo y pues eran mis gastos de la semana, fue donde me dolió porque ya me iba a quedar sin nada, vaya. A partir de ese día entonces ya no lo has vuelto a ver, no se ha parado contigo, no te ha dado la cara, ¿no? Para nada, para nada, no he sabido nada de él. Mensajes, llamadas, nada. Hasta me bloqueó los estados de WhatsApp. Híjole, pues puede, entonces sí se está viendo medio sospechoso este chavo. No quiero pensar mal, pero sí, como que todos los indicios sí dan a pensar que él pudo haber sido. ¿Llegaste a comentar algo más con tus demás amigos sobre eso o te lo reservaste tú? Me lo reservé, no quise comentarlo con alguien más. Fue más un problema mío que me di cuenta y vi que no servía nada que se lo contara a los demás. Entonces, ¿a ti te interesaría, no sé, igual que si él te regresa el dinero, pudiera seguir la amistad o de plano le dices, ¿sabes qué? Págame el dinero y que te vaya bien. Pues sí, yo más que nada solamente será una oportunidad a las personas. Si te fallan, te van a volver a fallar. Por lo tanto, pues que me dé mi dinero y que chingue el cabrón. Entonces estás ya seguro y de plano que no quieres saber de plano nada de su amistad. Así es. Te voy a hacer un pequeño ejercicio, Ricardo, y pues quisiera que también tú me ayudaras para poder solucionar este conflicto. Imagina que tu amigo está en el lugar de la cámara. ¿Tú qué es lo que le dirías a tu amigo si lo tuvieras enfrente de ti? Decirle también que contabas con ese dinero para tus gastos. Cabrón, p****, p****, güey. O sea, ocupaba yo ese dinero y tú me saliste con esas chingadas. También, no mames, cabrón. Tú bien sabías para qué lo ocupaba y si lo tienes el dinero, más vale que me lo devuelvas o si no ya sabes de lo que soy capaz y te voy a buscar. Pues bien, amigos, pues ahí está la sentencia, se puede decir así, de Ricardo, pues para su amigo. ¿Qué te parece si vamos a ir a buscarlo? ¿Crees que esté en su casa o en su trabajo? ¿Tú sabes dónde vive? Sí, yo sé dónde vive y dónde trabaja. ¿Nos podrías decir? Claro. Ok, pues vamos a ir a buscar a su amigo. Esperemos que, pues también él sea consciente. Si tomó el dinero, que sea consciente y que lo reponga, que lo restituya, pues a ti que eres el dueño. Y pues también a todos ahí en casita, pues para saber que también vamos a escuchar la otra parte, a ver qué tiene que decir. No se pierda de este capítulo y continuamos. Y pues bien, amigos, nos encontramos ahora en uno de los locales donde trabaja Alfonso. Vamos a cuestionarle qué es lo que piensa y qué es lo que va a decir sobre lo que dijo su amigo Ricardo. ¿Te parece si lo llamamos y que nos cuente? Y bien, amigos, pues ya tenemos aquí con nosotros Alfonso. Aceptó platicar con nosotros para ver qué es lo que opina sobre lo que dijo su amigo Ricardo. ¿Les parece? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Bien, el día de hoy me siento bien. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, oye, fíjate que nos envía un chavo de nombre Ricardo, que es tu amigo, que hay un pequeño conflicto entre tú y él. Quisiera que nos ayudaras a entender un poquito más y también a la audiencia que nos ve qué es lo que pasa. Él nos dice que él te invitó a una fiesta que él organizó. ¿Esto es verdad? Sí, hasta eso que sí, de hecho. ¿Y qué es lo que ocurre en esa fiesta? O sea, tú llegas a la fiesta que él organizó, hay gente, hay bebida, hay alcohol. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuéntanos brevemente. Mira, pues mira, yo sí estuve en esa fiesta y estuve presente, no más que por motivos de salud de mi familiar, que es mi madre, que es mi señora madre, no pude ya estar asistiendo a ese lugar, puesto que se enfermó del corazón y como es diabética, por eso me tuve que ir de la fiesta. Ese es el motivo por el cual tú te retiraste de la fiesta. Así es. Él nos comentaba que a él se le había perdido la cantidad de 3 mil pesos, que ella contaba con esta cantidad para pagar gastos que él tiene y que tú habías sido la única persona que viste donde ocultó el dinero. ¿Es verdad? O sea, ¿tú tomaste realmente el dinero o es algo que él te está inventando sin tener las pruebas suficientes? Es algo que él hasta ahorita está inventando, no tiene caso, no tiene sentido porque yo estaba cuidando a mi señora madre y de hecho no dio la cara a él para decirme, oye, tú me lo robaste o tú me hiciste esto. No tuvo la suficiente valentía para decírmelo de frente a mí y a mi cara. Eso quiere decir que él estuvo hablando con sus amigos o con la gente que te conoce, hablando mal de ti, que eres pues un ladrón, vaya así. O sea, te acusó... Descaradamente, descaradamente me acusó de ese asunto. Y yo de hecho hasta ahorita tengo la conciencia tranquila, vivo tranquilo de la conciencia, ya que estuve ayudando a mi señora madre con su enfermedad del corazón y su diabetes. Por eso yo me tuve que apartar de la fiesta, yo no tomé ese dinero. Si acaso piensan las personas eso, no sé. Yo me rindo de responsabilidad de eso. Bien. Oye, ¿te gustaría a ti pues encararte ahora sí que con Ricardo para decirle a él, oye, pues ¿por qué estás hablando mal de mí? O sea, que te lo diga de frente si realmente él está seguro que eres un ladrón. Yo la verdad sí quisiera encararme, pero pues no le encuentro sentido a una persona que no tuvo la congruencia de decirme las cosas de frente. Alguien que no tuvo pantalones suficientes para decirme las cosas frente a frente. Y estuvo inventando chismes frente a mí que no eran... No van ni al caso, pues. ¿Te sentiste mal tú porque pues era tu amigo y tú pues tenías que ir a cuidar de tu mamá? O sea, ¿te sentiste mal? Me sentí muy mal porque se perdió ese lazo de confianza entre él y yo, ya que teníamos suficientemente tiempo conociéndonos, para que él hiciera este tipo de daño hacia mi persona y hacia mi integridad. Como que está mal eso gente, pues eso no se hace a los amigos ni a los familiares. Tienen que hablarse las cosas de frente tal y como son, y en su debido momento, ya que si no trae problemas. Ok, pues dices que no deseas encararte, pero también estaría bien que tú le mandaras pues un mensaje por si él también está viendo este video, si lo va a llegar a ver, pues que también él sepa que tú no fuiste y que le diga, ¿sabes qué? Me siento mal por eso y por eso, porque yo te consideraba mi amigo y me traicionaste. Pues yo la verdad sí me siento mal porque no sé si perdí la confianza de él, o él se perdió mi confianza, puesto que yo me tuve que apartar de la fiesta por motivos de salud de mi señora madre. Y yo sé que tal vez más de mucha gente que ha pasado lo mismo que yo se ha de sentir igual. No es tanto perder a una persona como amistad, sino que se pierde la confianza, se pierde el debido respeto que se le tiene a uno por no hablar las cosas como son. Yo la verdad quisiera decirle a las personas que alguna vez han pasado por lo mismo que yo, o están pasando por lo mismo que yo, que hablen las cosas de frente con sus amigos y familiares. Bueno, pues Alfonso, agradecerte entonces que nos hayas dado tu tiempo también y tu espacio para la entrevista. También vamos a respetar que no te quieras encarar con él, porque quizá... Sí, pues no le encuentro sentido, de hecho, ya no le encuentro sentido hablar con una persona que es falsa, que no tuvo los pantalones para decirme frente a frente la verdad. Y pues sería todo. ¿Te parece una persona, ya para finales, te parece una persona falsa, él? O sea, Ricardo, pues no puedo decir tu amigo, pero Ricardo, ¿te parece una persona falsa? La verdad sí, porque no tuvo lo suficientemente pantalones como persona íntegra para decirme las cosas de frente. Estuve inventando chismes que no eran verdad, de eso de que le robé yo. Yo soy una persona de valores y ética. La verdad tengo mi moral muy concentrada, bien. Yo acepto las cosas y me equivoqué en algo, lo acepto, doy la cara frente a las personas, como lo estoy dando ahorita, frente a ustedes. Bueno, pues agradecerte, Alfonso, pues también tu tiempo, como ya dijimos, y pues bueno, al parecer este conflicto lo vamos a dejar así para que también tú lo busques. Sería bueno que lo buscaras y que arreglaran este conflicto, porque sí es necesario. Y pues ahí en casita decirles que, pues al parecer las palabras de Alfonso se sienten sinceras. Esperemos que tu mamá se mejore y que, bueno, pues que Ricardo encuentre realmente al culpable de quién fue quien tomó ese dinero y ojalá que pague como tiene que pagar. Yo soy Alejandro Vela y nos vemos en la siguiente cápsula.